buenas camaradas estamos aquí en un vídeo en el que vamos a explicar vamos a aplicar voy a dar mi opinión o al menos intentar ayudaros en este tipo de decisión en el que tenemos una duda de que comprarnos para jugar o qué decisión tomar a la hora de gastar dinero en algo que podamos utilizar para usar para vivir juegos o para algo más entonces tenemos yo creo que tenemos tres opciones en este caso y he puesto las consolas portátiles les he unido la asus rojali con la nintendo no tiene nada que ver pero bueno está aquí lo explicaré todo poco a poco de todas maneras tenemos de opciones tenemos las consolas normales como puede ser play 5 puede ser equipo series x etc tenemos unos de los ordenadores gaming como tengo en este caso ahí está play 5 y tenemos las consolas portátiles como puede haber estilo nintendo suite o estilo asus rojali sting de o la lenovo legion go que ha salido nueva que ojalá pudiéramos traerle al canal pero bueno poco a poco va el asunto entonces cuál es mi opinión voy a explicar varias cosas la primera de qué manera lo vas a jugar más entonces si tú tienes tiempo para jugarlo en una pantalla lo suyo es elegir entre un ordenador o una play 5 la nintendo si la puede jugar igual pero no es lo mismo al sacarle el máximo potencial entonces empezando por ahí entre play 5 equipo series x y un ordenador gaming pues depende para lo que queráis la verdad si quieres una cosa solo y exclusivo para jugar videojuegos yo me tiraría por una play 5 o una serie x la verdad porque te digo esto porque ya vienen los juegos optimizados no tienes que tocar absolutamente nada y sabes que todos los juegos que saque te van a valer o sea te van a valer van a funcionar y no necesita andar con no pues esta gráfica no me tira no es que la rama no es que él no sé qué no es que no sé cuánto entonces el precio económico o sea el precio es mucho más económico que el de un ordenador gaming que te pueda tirar un juego a esa categoría me explico porque una consola ahora mismo una play 5 te vale 450 500 euros o una equipo ser x mientras tanto un ordenador gaming completo estoy diciendo con monitor tal pascual no sé qué no sé cuánto de 400 euros 450 pues no te va a tirar los juegos que te va a tirar una play evidentemente ahora que tú quieres algo que llegue a un poquito a un nivel más de juego pues si me metería en un ordenador me metería ordenador porque puedes hacer de todo para hacer como trabajo puede hacer como edición de vídeo puede hacer streaming puede hacer tal ahora un ordenador de esas categorías de 800 o 900 euros para arriba vas a tener que abonar y esto hacerlo de manera pieza pieza que tú sepas montar lo que tú sepas si tu procesador va bien con esa ram si esa ram va bien con esa tarjeta gráfica si esa tarjeta gráfica va bien con él entonces es mucho más tedioso la segunda parte es las consolas portátiles las consolas portátiles que me haría yo pues a ver la nintendo suite es buena consola porque es una consola pero claro a la hora de jugar sus juegos exclusivos por ejemplo aquí tenemos batman que para mí batman se juega bien pero bueno es jugable the witcher pues es lo mismo es tanto son juegos pues medianamente antiguos que no están bien optimizados para esta consola como pasa con jugar legacy etc pero sin embargo los suyos propios o sea como superman y box wonder superman y rpg los juegos de pokemon etc pues la verdad que merecen muchísimo la pena entonces pero está mucho más limitada a la hora de juegos vas a poder jugar para mí 10 juegos buenos que tiene prácticamente y lo demás pues te metes en la nintendo shop y es basurita basurista gorda entonces yo la nintendo si todavía no te has comprado nada de consola yo no me compraría esa en el caso de azul rojali y lenovo legion go steam de gtc extiende lo que queda un poquito aparte porque la verdad que me extiende me gusta pero no me gusta entonces voy a con la azul rojali tienes un ordenador potente portátil no vas a jugar a máxima potencia todos los juegos pero los juegos triplados van a ser bastante jugables batería dura poquísimo y lo puedes enchufar a la tele ganas muchísima más calidad pero bueno no es una mala opción ahora son es una consola que es carilla entonces está la recomiendo también si la puedo recomendar de primeras si no tienen ordenador ni cosa puedo recomendar de primera quizás sí por su o sea por ser portátil su buena pantalla y por su buena potencia ahora repito mucha mucha configuración muchísimas cosas que hacer para optimizar juego es más tedioso si yo no me no tuviera nada lo primerísimo 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 que me compraba sería hola play 5 hola equipo seréis aquí lo tengo lo tengo muy muy claro y yo tengo una 25 pero quizás me tiraría por el equipo sería aquí por el game pass el impasse equipo sería aquí para mí es buenísimo y el playstation plus de videojuegos de sony está bien pero para mí es algo caro y creo que deberían de ajustar eso un poco entonces mi opinión es que si no tenéis ninguna de estas cosas primero me tiraría por una play si es solamente para videojuegos la verdad así que chicos espero que os haya gustado el vídeo y ya me diréis en los comentarios sí